Pues hola chicos, acá es Michael, se me hace un nuevo video para el canal y pues bueno, se preguntaran que por qué estoy haciendo este vlog de vida ahorita aquí, si digo, porque tengo mi canal de vlog de vida, pero es que no sé, ahí está mi perico, por eso cuando te hice así, ahí está, pero bueno chicos, se preguntaran que por qué he hecho esto, pero es porque hoy es la primera vez que tengo que decirles que necesitamos apoyo en el canal, que compartan mis videos, ya que subir videos ahorita es un poquito cortoso, como ustedes saben, lo más importante para mí son mis estudios, pero últimamente me han estado forzando mucho para estudiar mis padres y no me han estado ni mucho tiempo ni para grabar videos ni para mi vida social en sí, pero quería pedirles un apoyo chicos, ustedes saben que yo los quiero mucho, hemos estado mucho tiempo en el canal apoyándonos desde el primer canal que abrí hasta ahora que es como el cuarto, un cuarto canal que ha abierto, yo he sido el más apoyado y quería darle las gracias chicos por todo este tiempo que han pasado conmigo, comienzo a subir videos a los 12 años, tenía un Huawei, un Huawei G320 chicos, luego comienzo a subir un teléfono, yo no me acuerdo que era, no, comencé, les miento, comencé en un LG que me habían regalado, me acuerdo que era el primer LG Tactical en su época, y entonces comencé a grabar videos, usaba la aplicación de Movism porque era la única que había para grabar videos y era la mejor, comienzo, comencé a subir videos de Minecraft, cosas así, geometridades, luego comencé, luego se dedicó al Huawei G320 que en su época era el mejor teléfono con un giga de ram, y un giga de ram, pero ese teléfono como que ya no existe, solamente lo uso para grabar vlogs de video morita, y como podrán ver, estoy ahorita muy preocupado porque el canal no ha crecido, no hemos pasado los 7 suscriptores, no sé por qué, pero quería pedirles que se lleguemos a los 100 por favor chicos, se los agradecería mucho, se lleguemos a los 100 suscriptores, se los agradecería yo mucho chicos, como sabrán, el apoyo para el canal, cada like que ustedes me dan es un apoyo para seguir subiendo videos chicos, y me encantaría que, si, que estuviéramos así, trabajando, trabajando en lo que es el canal, soy yo o la cámara tapando, si, tapando, me estoy quedando en el video, ahora, ahora, ahora si, miren, me abrazo, está, de lado, pues bueno chicos, solamente eso que quería decirles, que les agradezco mucho por estar conmigo todo este tiempo en el canal chicos, se los agradezco mucho, pero mucho, muchas gracias por su apoyo, y por, nunca dejar que, y todos venimos ahí abajo, y sus comentarios siempre, ya saben, unas sonrisas que me sacan, que hasta mi carcajero todos los días, pero bueno, esto fue todo chicos, perdón, si me voy al fondo, como siempre digo, me despido, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!